Bueno, saben que en Telefónica, en Guaira, que vuelve a ser Guaira. Sí. Bien, bien, bien. Open Future. Bueno, sigue siendo Open Future, pero nosotros contamos con la Academia Guaira todos los martes para que nos ilustren. Claro, porque cada día inventan cosas más aparentemente complicadas, pero hay un gran cambio en las invenciones. Y es que cada día se dedican más a la vida cotidiana y a los problemas reales de la vida cotidiana. Que antes el gran problema era cómo le enseñamos al abuelo a llevar el móvil. Primero, no puedes, sencillamente no puedes. Tienes que hacer las cosas tan sencillas que no haya que estudiar, que no haya que tal. Bueno, pero hay problemas nuevos y entonces, bueno, pues... Hay soluciones. Hay soluciones nuevas. Vamos a hablar de algo que es verdaderamente sorprendente. Tenemos con nosotros a Héctor Prieto, que es el CEO de Hierbabuena. Buenos días. Y a Constantino Villar, que es también de Hierbabuena y también fundador. También. Bueno, contaos qué es lo que hace Hierbabuena, porque a lo mejor yo si lo cuento me dejo la mitad o me equivoco en algo. Porque estamos hablando de la realidad virtual y de la realidad real, por ejemplo, del tráfico de Madrid. Bueno, sí, se puede llamar tráfico este infierno. Es decir, qué puede hacer el ser humano, bípedo y un plume, ante la imposibilidad de circular por su ciudad. Y otras cosas. Bueno, vamos a ver. Vale, pues mira, nosotros del tráfico de momento todavía no tocamos mucho. Es que yo por el invento vuestro digo esto y yo lo veo, lo veo para superar Carmen Agrado, lo veo venir. A ver, bueno, nuestra pasión es el vídeo. El vídeo. El vídeo. Llevamos, Constantino y yo, llevamos trabajando muchísimo tiempo en temas de vídeo. Tuvimos una empresa que Ericsson nos compró hace tiempo. Y yo vivo en Estados Unidos. Y en un momento dado dijimos, pues es el momento de saltar otra vez. Nos fuimos a Silicon Valley y montamos una empresa de vídeo de cómo, con realidad virtual, sentirte que estás en un partido de tenis. Y además hemos empezado en el tenis. ¿Jugando o de espectador? Espectador. Ah, bien. Bien. Que si no es agotador. Eligiendo, eligiendo en cada momento dónde estás, desde qué ángulo lo ves y con una sensación de que estás allí. Ese es nuestro trabajo. Es como el VAR, pero en versión público, ¿no? Y se puede elegir recogepelotas y árbitro. ¡Oh, eso es maravilloso! Y palco. ¿Cómo lo aplicamos entonces a la vida diaria? Porque realmente no estamos hablando de un juego. Estamos hablando de una aplicación que se va a poder utilizar y que en este caso, en el tenis, pues efectivamente es por una cuestión de ocio. Pero para asistir a una clase estamos hablando de algo serio. O sea, nosotros somos una empresa tecnológica. Desarrollamos software y hemos escogido el deporte para empezar porque es muy visual. Y el contenido en vivo tiene muchísimo valor. Pero ya hemos hecho algunas cosas de formación, sobre todo porque haciendo formación con las gafas puestas no te despistas. No sé si quieres comentar un poquito lo que hacemos por aquí. No, bueno, al final digamos que las gafas son otro medio donde ver, visualizar el vídeo, otro medio distribuir vídeo. Al final puedes verlo en la tele o ir al cine y esto es otro medio donde tú puedes ver un contenido. Y la diferencia es que es esférico, o sea, te metes las gafas y tú puedes mirar hacia atrás, puedes mirar a los lados, arriba, abajo y vas a estar como si estuvieras en la realidad. ¿Vale? Porque tienes vídeo disponible por todos los lados. Hay una cosa que se empieza a ver en el fútbol con todo el otro ángulo y tal que empieza, digamos, a popularizar esa posibilidad. Que es la clásica cosa que es leída en una novela, te parece normal, pero que no te cabe en la cabeza hasta que empiezas a verla. ¿Qué es lo más chocante, digamos, en la realidad virtual? ¿Qué es lo que más choca, lo que más cuesta, digamos, para una empresa que desarrolla productos nuevos que la gente asuma como posible y por lo tanto como comprable o como inversión donde vale la pena? ¿Cuál es el problema, digamos, intelectual fundamental que tiene? Bueno, el primer problema... Aceptar un poco el micro, que ese es un problema material, pero que tiene un eco intelectual. El primer problema es que no hay muchas gafas. La gente no conoce todavía esto. Las gafas han sido relativamente caras hasta hace poco. Y entonces, cuando quieres distribuir un contenido audiovisual, pues necesitas tener muchos clientes. Si no, no hay negocio. Entonces, el primer parón es que no hay suficientes gafas todavía en el mercado. ¿Cuánto cuestan unas gafas? Estas cuestan 200 dólares. Las vende Facebook, o sea, que esperamos que las va a popularizar mucho. No es un alto precio, porque antes no había tampoco gandos de consola. Pero antes, ¿cuánto costaban hace 5 años? Hasta el año pasado costaban como 600 euros. Bueno, eso no existía, claro. No existía, no sé, 600 años, 600 euros. Antes era un móvil, un móvil de alta gama y tal, y ahora ya es una solución muy fácil, muy facilita. Yo creo que lo interesante en el momento de empresa que estamos ahora es el buscar el modelo de negocio. O sea, como, y os pongo el ejemplo del tenis, Constantino viene del mundo del tenis y empezamos haciendo la Copa Davis, luego nos contrató la Mutua Madrid. Este año la Mutua Madrid hizo un wow effect, hizo un proyecto con nosotros dentro de la Mutua súper interesante. Pero todavía no tenía un modelo de negocio recurrente. Pero mira, eso lo hizo que nuestro amigo del Mutua Madrid nos puso en contacto con el Australian Open, estuve yo en Australia, y entonces ahí ya sirven un modelo de negocio porque el Australian Open tiene sus derechos y los comercializa ya a los distintos radiodifusores, y con esto quiere hacer un feed inmersivo, o sea, quiere comercializar otro feed. Entonces, desde el momento que el Australian Open gane más dinero con nuestra tecnología, ya hay un modelo de negocio. Y es en esa fase de empresa que estamos, de pasar de que la tecnología está validada, a cómo encontrarle un uso que realmente produzca. O sea, estáis en el momento realmente ilusionante del creador, ¿no? Eso es, eso es. Porque ya está la cosa, está por ver el mercado, pero veis y no sabéis si a lo mejor al día siguiente pronto uno, por ejemplo, ahora está escuchando a alguien que estuvieron en la Mutua, y no soy uno del Santander, pero nosotros para lo que tenemos, para el campus y tal, podemos hacer una... Es decir, nunca sabes lo que va a salir porque es un mundo interconectado. Por ejemplo, ahora la radio lo estamos viendo en televisión, en streaming, en internet. Nunca sabes, no sabes quién te está viendo. Y esto es novedoso. Ni qué es lo que estás sugiriendo en la cabeza de alguien, ¿no? Bueno, eso para que ha inventado algo tiene que ser fantástico, ¿no? Estamos en un momento bastante dulce. Mira, la semana pasada estuvimos en el World Football Summit, donde se juntó todo el mundo del fútbol, y había una competición de startups, entre 170 fuimos los de los siete elegidos, picheamos, vimos nuestro pitch y ganamos el concurso, y ante un jurado, la verdad que de ejecutivos muy sólidos en el mercado, la liga entre ellos, que mostró muchísimo interés con esto, y bueno, pues ahora estamos en discusiones con la liga. O sea, que en ese sentido, pues es un momento muy, muy divertido. A mí me interesan las aplicaciones en tiempo real, porque la realidad virtual yo hasta ahora la conocía, pues en determinados, sí, juegos, efectivamente, que además los han utilizado mis hijos, se han puesto las gafas, y deben ser alucinantes por los gestos que ellos hacen y por los movimientos. Pero en tiempo real va a llegar el momento en el que se esté retransmitiendo un concierto, un partido, tú te pongas estas gafas y estés oyendo, ya no digo oler el puro del de al lado, pero sí que estés oyendo el ambiente de lo que está pasando, o en el tema de las clases, puedas participar o puedas en tiempo real utilizarlas. De eso va nuestra empresa. Tiempo real es lo que hacemos nosotros, o sea, cuando hemos hecho la mutua, retransmitíamos en directo el partido que estaba en la central. ¿Puro directo? Puro directo. Eso es lo que hacemos nosotros y lo que nos diferencia un poco de otras empresas del sector. Para otros temas como formación, pues también estamos haciendo trabajos con algunas empresas que les interesa, pues eso, dar una clase en directo, o una persona que está en otro país, que es algo muy socorrido, ¿no? La gente tiene que viajar menos, hay menos costos. Claro. Tú le puedes dar una clase a una persona que esté... ¿Conferencias, no? Bueno, con conferencias es un poco más complicado porque al final tienes un aparato puesto en la cara, y entonces... Pero, por ejemplo, algo que viene mucho aquí, además hasta ahora, que una de las cosas que más se desarrolla en España es la industria cosmética, muy en relación con Italia, que es la vanguardia, digamos, en perfumes, etc. Están todo el día hablando de química y de productos químicos. Para ellos sí que es útil esto, porque están en el laboratorio de Milán, que están haciendo una emulsión que va así o asa, y a lo mejor son 10 minutos, porque si no tienes que ir y volver a Milán, tal y como son las comunicaciones en Italia, y sabes cuándo llegan y cuándo vuelves. De hecho, hay alguna empresa que también te puede proporcionar olores. Tiene un aparatito donde tiene varios productos y simulan olores. Es lo del puro, ¿qué decías? Es lo del puro. De hecho, no hay que aguantar. No, ahora sí que ya, ¿para qué vas a ir a los toros? ¿Y qué tecnología necesito yo en mi casa? Porque me parece un precio absolutamente asequible. ¿Acesible? Esto es sencillo, esto se compra... Porque tiene la banda más ancha del... No, precisamente ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo realmente es hacer que se vea así de bien una cosa tan complicada como un vídeo 360 que ocupa muchísimo. Entonces, lo que hacemos es una tecnología, nuestra empresa es realmente tecnología, que lo que hace es maximizar la densidad de píxeles, que se vea muy bien donde estás mirando y quita píxeles por aquí. Entonces, así consigues cuatro veces más de calidad con la mitad de ancho de banda. Sin eso, no se vería bien. Eso significa más barato también, menos ancho de banda. Menos ancho de banda más barato y sobre todo, nosotros ahora estamos por la calidad, que realmente cuando lo veas digas, esto realmente es calidad retina. Ya casi me siento como estar aquí hablando contigo. ¿Has visto? Oye, pues esto es fantástico. A mí me da un poco de vértigo. A mí se me ocurren aplicaciones, aplicaciones. Estoy como tú, yo le estoy dando vueltas a todo lo que se podría hacer efectivamente en el mundo de la ciencia, por ejemplo. Bueno, y en la vida cotidiana. En el mundo de la medicina. Y hacer ese proceso en tiempo real es donde está realmente la tecnología. Es donde estamos con las patentes, donde realmente lo que hacemos es cogemos el contenido, lo subimos a la cloud y lo procesamos en tiempo real, en paralelo, de una forma que los que saben, mis compañeros, entienden. ¿Cómo es vuestra, ya no la que necesitamos en nuestro domicilio, vuestra tecnología? ¿Qué cámaras tenéis instaladas y dónde para grabar todas esas sensaciones? No, bueno, hay unas cámaras que están hechas al final de varias cámaras, cada una mirando para un lado. Y luego hay que tener un software que pega, digamos, los vídeos entre ellos y genera la imagen esférica. O sea, como aquel cine en tres pantallas, como que hizo primero el Napoleón, que hizo Abel Gans, que eran tres grabaciones, pero que se ensamblaban. Como las panorámicas. Y veías a Austerlitz, que volvías loco porque estaban atacando por aquí, por allá y por allá, y es que eran tres, pero muy bien, vamos, que se rodaron para ensamblarse, ¿no? Pero muchas más. Una empresa que quiera hacer este tipo de soluciones, ¿qué tiene que hacer? Ponerse en contacto con vosotros, vosotros instaláis esas cámaras, vosotros proporcionáis esas gafas, ¿cómo funcionaría? Eso es. Nosotros, aunque seamos una empresa de software, en esta primera fase donde no encontramos empresas que hagan 8K, que hagan la producción 8K, también la realizamos nosotros. Nuestra vocación es que al final nuestros propios clientes serán ellos los que hagan lo que es la producción de televisión y nosotros seremos el software de distribución. Pero hoy por hoy, a cualquiera que queráis enviárnoslo para hacer un evento, una producción, lo hacemos nosotros. Vamos a nuestro equipo, a nuestra productora. Pero vamos. Cuando queráis, os ponemos aquí una cámara 360 y lo mandamos por las gafas. Pueden dar. Pero vamos, pero fantástico. El único problema es que si nos ponemos las gafas, pero no nos van a confundir con otras. No, yo creo que no. No, yo creo que no. Y lo de la FIFA, eso yo creo que va a traer cola. Bueno, y la última cuestión, ¿cómo llegáis a Telefónica o cómo Telefónica llega a vosotros? Porque el otro día nos contaban cómo Telefónica está cambiando, digamos, su modelo de empresa o de creadores que apadrina o amadrina. Es decir, que es que ha cambiado por completo porque también ha cambiado el mercado y también porque la productividad en este sector en España ha mejorado mucho. Pues es muy buena pregunta que yo todavía me pregunto por qué nos han mirado. Y la verdad es que esto es algo que en Estados Unidos llaman networking. Al final conoces a gente que habla bien de ti y esa gente conoce a otra gente y tal. Lo que ahora busca Guaira son empresas más hechas. Empresas con las que poder hacer negocio directamente desde Telefónica. Y yo creo que ha visto que nosotros, que estando en Estados Unidos y con esta tecnología ya empezando a estar madura, ellos realmente pueden hacer cosas interesantes y grandes. Eso es, claro. Al final, fíjate, lo que quieren es ganar dinero, sí señor, y además vendernos algo que nos pueda interesar. Porque hierbabuena todo esto. Es la civilización. Esa es una historia bastante larga para contar. En 30 segundos. Pero nacimos en un garaje en el Silicon Valley en la calle Hierbabuena Avenue. Esa es la historia real. Qué suerte tuviste. Yo en Miami vivía en la calle Pablo Escobar. No era el narco. No era el narco. Pero mira que hay apellidos y nombres. Pues en la calle Escobar Street. Escobar. Tenía que ser Escobar. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Enhorabuena. Y bueno, oye, lo de la cámara aquí, 360. Bueno, yo encantado. Eso lo hablamos. Lo hablamos. Pero vamos ya. Muchas gracias. Hacemos una pausa. Y viene Andrés Amorosa a hablarnos de Somerset. Somerset Moghan. De los pocos seres realmente importantes de la literatura del siglo XX. Popularísimo. Que desapareció de la popularidad. Porque esto va y viene. Y que luego, mediante el cine, ha ido volviendo. Pero tremendo. Es la mañana de Federico. Es Radio.